Han querido arañar mi corona, los cundentas me han ido muriendo. Es el ambiente bohemio que atrae a decenas de personas del Gran San Salvador y la Ciudad de las Colinas. La Iglesia del Carmen se alza imponente de noche. Alrededor está el comercio de emprendedores y restaurantes que se convierte en una zona viva para paseos nocturnos durante la última semana del año. Cuéntame este concepto de los volván, los pareditos. Bueno, no sé, prácticamente se ha querido retomar un concepto así como algo cultural y algo como antiguo en este tipo de negocio. La parte de adentro están los columpios, están arriba, están mesas alrededor también. Y está la barra. Durante toda esta semana van a estar ustedes abiertos. Sí, sí, hasta el 2 de enero. Una inusual lluvia finalizando diciembre tomó por sorpresa a los visitantes y comerciantes. Pero eso no detuvo el entusiasmo de recorrer el Paseo del Carmen, aprovechando los días de vacación para muchos. Vamos a estar desde el lunes hasta el viernes y luego el día domingo también para que vengan a estampar su imagen. También hacemos camisas sublimadas, camisas con vinil. Pueden poner la imagen que ustedes quieran. En 15 minutos tienen un recuerdo que va a ser inolvidable y único. Artículos innovadores y curiosos están al alcance del visitante como alternativas para llevar un regalo por si no tuvo tiempo para elegir un presente. Agentes del CAM brindan seguridad alrededor del Paseo del Carmen, así como en el Café Talón, garantizando la tranquilidad al visitante. Va a estar abierto, va a estar disponible. Los restaurantes van a estar trabajando siempre con horarios normales y las actividades de fin de año que van a estar desarrollando. Me imagino que en la Plaza de la Cultura también van a haber eventos para la familia y todo, ¿no? Sí, van a haber, así como digamos lo que son eventos de comida que los tenemos en la Plaza de Concepción. Santa Tecla ofrece la opción de divertirse en familia con salidas de noche para decirle adiós al 2016 y darle la bienvenida al 2017. Camarógrafo Emerson Amaya, Herbert Aragón Noticias Cuatro Visión. Camarógrafo Emerson Amaya, Herbert Aragón Noticias Cuatro Visión.